¡Pipa! ¡Pum! ¡Pago! Puse que en los bolsillos encontré Lleva mi nombre Y hasta los calzoncillos me sé Ahora yo Money, 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 money Coge ese dinero, Manuel Money, 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 money Cógelo y no pierdas la vez Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger No teníamos ni risa En nuestra luz de ley Nos fuimos a la playa Y después a la nieve Y vino un hombre A mi gasto a los pies Gordió los tobillos Ese que nos gusté Dame money Give me money Mira como canta Manuel Dame money Give me money Mira como vuela el pastel Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger Es un hombre papagayo Que dice que es mi tocayo Me ha silado todo de una vez Control, control Y como se empieza La cosa se acaba Se llevó la pasta Me dejó con la gana A La Habana yo me fui A La Habana yo me fui Divertido de marinero La Virgen y San José La Virgen y San José El niño pidiendo dinero Pidiendo Money, money Dame money Con ese dinero, Manuel Money, money Dame money Mira como vuela el pastel Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger Ay, 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 ese dinero por tu padre Manuel Ay, 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 ese dinero yo lo quiero coger Ay, 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 ese dinero por tu padre Manuel Ay, 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 ese dinero Tu cara a tu papi Tu cara a tu papi Tu cara a tu papi Vámonos